¡Jan Marco señores! ¿Qué es esto? ¡Jan Carlos! ¡Jan Marco! ¡Jan Frank! ¡Oye el día de los Jan! ¡Ay los míos! ¡Jan Marco! ¡Jan Marco! Son mis primos, también me van a ver a mis primos. Con este CD nuevo, versiones, señores, ¿qué hiciste esto en homenaje a alguien muy especial? A mis padres. Yo aprendí... A mis padres en especial que él le encantaba, por ejemplo, el Big Bang, era un fanático del Big Bang. Y cuenta la historia, cuando él tenía 17 años, se trepó en un barco, porque su sueño era conocer a Sammy Davis Jr. ¡No me digas! Y se trepó en un barco a los 17 años, llegó a Los Ángeles y lo conoció a Sammy Davis Jr. ¡Espera! A Frank Sinatra. Ahí estás tú con tu papá. Ese soy yo cuando tenía pelo. Cuando tenía pelo. Pero bueno, este disco es una... Y a tu mami, tú sabes que la madre de él, yo la adoro de toda mi vida. Estaba comentando Charitín, que me refina el cover. De toda mi vida la adoré. O sea, hay una... Actriz, como sí, sí, actriz, actriz. Actriz, una cosa... Lo que pasa es que en el Perú... ¿Cómo está ella? Cuéntame de ella un poco, perdón. Está muy bien, está muy bien. Está en el teatro, haciendo la heredera, está haciendo radio. Regina querida. En los 70, Felipe... Gracias. En los 70 en el Perú se hacían muchas telenovelas. Entre ellas, simplemente María, que fue una de las primeras... De las primeras. El profesor Aldao también. El profesor Aldao arrastró con esa actriz, Dios mío. Oye, aprovechamos, Yanmar, que trajiste el charang. Para recordar un tema, un tema que ha sido furor. Pero furor. En la voz de Gloria Estefan. Recordemos un poquito de la canción. Ay, sí, ay, sí. Quería... Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurro en tu silencio, cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, para que este amor que jamás... Este instrumento es... Es un instrumento. Bueno, esta forma es de una tierra llamada Ayacucho. El charango lo compartimos con muchos países de Sudamérica. En Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina... Chile también. Nació en Chile, pero después se fue a uno de los países. Claro, es como el pisco sour, que es peruano. Es pisco sour, ¿eh? Felipe, Felipe, es como el pisco sour, que es peruano, el pisco sour. Claro. Bueno, el pisco sour es peruano. No puede tocar mucho con estas cosas que todos. Por ejemplo, imagínate la vikina. A ver. Ajá. A ver. Qué bello, que nos toca todo, ¿eh? Una de Venezuela. Tararararararararararararara... Ojo de Gaita carayno me enamoro el ganado que tengo sangre maruca y ojos de gallo filao... ¡Qué belleza, Gianmarco! Yo te he hecho tanta suerte con este disco. Señor, queréis cantar una... Señor, queréis cantar las canciones de este disco de banda. Ya está a la venta. ¡Ya está a la venta! Está a la venta en solamente... ¡Versiones! En Estados Unidos lo pueden conseguir digitalmente. Digitalmente. Y si tienes una página web donde puedas saber más de ti... En la página web, yalmarcomusica.com Y mi Twitter es yalmarcomusica. Así que, una vez más, gracias por invitarme. Bueno, porque esta casa es tuya. Por verlos de nuevo, que son... Me han apoyado muchísimo en mi carrera y se los agradezco todo corazón, de verdad. Nos hemos visto a través de los años y hemos sido testigos de tu crecimiento con Castansoño. Mañana, mañana viernes, estamos en el Colony Theater en un conserto acústico. Ciudad de Miami, atento mañana. En el Colony Theater de Miami Beach. Señores, mañana, Frank y Mariano. Todo esa panática tan grande que tiene ya un marco, señores. Ahí está Charly, mira, 20 de septiembre mañana. Me dicen que hay un pirata. ¿Qué cosa? Un poco más raro, un pirata aquí. ¿Cómo un pirata que es esto? En el mar, la villa más sabrosa. En el mar, todo es bello. ¿Cómo estás, mi amor? Por el pirata. ¿Cómo está el pirata y su pájaro? Hola, ¿cómo estás? Por el pirata y su pájaro. ¿Qué pasa? Ay, por el pájaro. Ay, mira. Jack el pirata. Yo sabía que con el frío que hay en el estudio se le iba a poner pequeña. La guitarra. La guitarra, mira. Ese es otro tipo de... Es otro modelo de instrumento. A ver, me gusta más el órgano. Ay, qué bello. Dios, 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 Dios qué lindo, Dios qué lindo es. Ay, sí, sí, sí. Ay, qué lindos son los que... Me gustan. Me gustan los que tienen los juntitos. Yo creo que son un poco más soquistas. Bueno, pero bueno. ¿Cómo se siente? ¿Qué lo trae por aquí? Bueno, dame un abrazo duro, duro para que sepa cómo se siente Él se refería a cómo se siente de ánimo usted Ay, bueno, me siento feliz Me siento lleno de felicidad Ay, porque aquí está mi gran amigo Felicidad Sí, feliz Sí, claro, así se dice en mi barco Con tu pájaro de colores Ay, si te gusta No, 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 no Este es un, a mí, mira, este perico me lo trae un negro que vive ahí en el barco No me digas Mira, ay, está aquí mi amigo Gianmarco, estoy feliz El leno se boya Sí, este mismo, que será Tres Patas del Palo Por favor, ¿quién no conoce a Gianmarco, el rey de los siete bares? No, no, usted cree que si los siete mares No, pero si canta en todos los bares, a mí me dicen que canta en todos los bares de gay del mundo Sí En todos los bares gay del mundo le está cantando Por eso te doy la bienvenida afuera del closet Gracias Ay, la gracia, ok Pero, ¿cómo usted va a decir eso? Es que es la marea, hay que decidir la marea Claro, es que no Pero, ¿por qué usted dice eso si usted no sabe nada de él? ¿Qué pasa? Ay, sí, yo pensé que... No voy a contar, no voy a contar cosas que no debemos contarle al público Entre nosotros hemos quedado... No, no, es un closet quieto Mira, yo pensé que tú eras como Felipón que acaba de salir del closet No, no, él me mandó un correo Te voy a decir, él me mandó un correo hace poco, Felipito Y me dijo que... Ay, a mí también me lo mandó ¿En serio? Sí Con el póster del niño este Ese mismo, ese mismo Ok, Felipe Me mandó una foto de él en cuero Tú sabes que le agarró el antivirus Yo no tengo nada en contra de nada Pero no es Yo no tengo nada en contra de los gays Pero yo no soy gay No tengo ningún problema Si no lo diría, ¿por qué no? Ahorita hablan los chilenos Miren, mira eso, Charly Ahora resulta que nadie aquí en este estudio es gay Nadie es gay Pero vamos a hacerlo así, lo loco ¿Tu loro es gay? Sí, ese sí Ok Sí, le gustan los perros Le gustan los perros Ay, bueno, Yanma Ay, yo quiero que tú Yo quiero que tú lo poniste a ti Yo quiero que vamos a celebrar los 15 años de marinería Del negro de... No, no, de marinería Mira, mira que más Ay, tú hacías lento, eh El negro de las tres patas de palo El negro de cebolla Sí, este mismo El que te hace llorar Sí, sí, sí Y se va a ver muy lindo cuando lo vistamos así Para la fiesta Todo hombre así con un vestido Se lleva al cuerpo Al negro Al negro Al negro Mira, así con un vestido de las princes Ahí te dice con tu moño de época Que se lo va a hacer la calentica migdaria Mira, para que se vea así más pirata, más asesino Entonces Yanmarco va a cantar ese tema que se dice Se lo olvidó Ese que es el de las pastillas Para la memoria ¿A quién le voy a cantar? Ese que dice Se me olvidó ¿Cómo es que dice? Se me olvidó Que no me puse ropa interior esta mañana Así es que dice No me acuerdo ¿De dónde han sacado a este pirata? ¿Qué es lo que usted quiere? De una sequía Bueno, yo quiero llevármelo a mi barco ¿A su barco? ¿A mi barco? A mi barco, sí, para que canten en los 15 años del negro de tres patas de palo Yo la verdad ¿Pagan bien? Bueno, te voy a dar un cofre como así De dos metros de puro oro ¿Dos metros de oro? ¿Dos metros? De dos metros de oro Sí, sí Y además, mira, te voy a echar bronceador Y para que tú me eches bronceador a mí, para que mame Yo voy con una condición ¿De qué condición? Que tú me eches el bloqueo en la cabeza Bueno, esto está brillante ¿Y dónde es que van? Vamos para el barco Ah, me tengo que ir ahora No, Chetetín, no he puesto Pero, ¿cómo se puede irme contigo? Óyeme Feliz Que no, deja que me lleve a venir a un barco Producción, salve a un barco Hagan arco, por favor Ya ven a seguridad Porque hay gente que llega así Llevarse a los artistas así A un barco ¿Ya se lo llevo? Mira, te gusta Qué lindo, qué linda vista, hermano Canta corazón Que me hizo Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Ay, pero me dijiste que esto era inspirado Que era bonito Sí, pero no para esas cosas Ay, lo que pasa es que me mareé Y casi me caí Ay, mira esto Pero está bien bonito Mira esto, mira para allá arriba Me gusta mucho ¿Te gusta? Mira Tremendo mástico Ay, sí Está grande Yo mismo lo pulí No me digas Sí Mira, allá arriba está mi sobrino Menelao Cuidando a mi mamá ¿Tu mamá vive arriba? Sí, ella vive allá arriba ¿Por qué? Ah, bueno, porque él le da el fresco Ella es respirar aire puro Pero yo necesito que tú De vez en cuando Como cada hora y media Tú le digas a Menelao Menelao, baja mamá Y él te baja mamá ¿No te gustan las ideas? Este, no Ay, pero qué lástima No, no, no Si era para otra ocasión Otra ocasión, sí De repente con un par de cerveza Me animo Ay, ay, mira Ay, mira Mira unos delfines Qué lindos Qué bonito Qué bonito Está muy bonito Me gusta mucho tu lugar ¿Tú lo has construido el barco? Yo mismo lo hice ¿Sí? Con palitos de fósforo Con palitos de fósforo Cuando quieras Te echo dos o tres palitos No, le preferiría dejarlo ir nomás Oye, dame una cosa Este, ya me puedo ir Porque estoy un poco acá Como que estoy muy solo Estamos muy solos Juntos aquí Bueno, vete Pero después no quieras ser mi sobrino Ay, se me cayó el ojo Cuidado, cuidado Que el aire viene en punta Bueno, no te enlárgate Pero, ¿no me ibas a dar mi oro? ¿Tu oro? ¿No? Tienes creyendo que te lo debe echar y ti Nos vemos Oye, bravo